Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar romanesco rebozado. Necesitaremos una pieza de romanesco, un vaso de harina, una cerveza, un huevo, ajo en polvo, cúrcuma, pimienta, media cucharadita de pimentón y sal al gusto. Comenzamos cortando el romanesco por su base y vamos sacando la especie de arbolitos que tiene. El romanesco, al contrario de lo que se suele creer, no es un híbrido entre la coliflor y el brécol, sino una variedad verde de coliflor italiana. Aunque existen coliflores de color violeta y amarillo, ninguna tiene la forma tan singular del romanesco. El cultivo de esta especie comenzó en Europa en la edad contemporánea, probablemente en Italia, en la primera mitad del siglo XIX. Es rico en nutrientes, vitamina C, fibra soluble, potasio, fósforo, ácido fólico y carotenoides. Se suele consumir cocido o al vapor, aunque también se suele utilizar como verdura cruda. Su característica más llamativa es que presenta una geometría fractal en su estructura. Ponemos una cazuela con agua hirviendo, agregamos sal y vamos a poner a cocer el romanesco. Tardará unos 10 minutos. Mientras prepararemos el rebozado. En un bol agregaremos la harina. Tardará. El huevo. La cerveza. Pimienta al gusto. El ajo en polvo. La cúrcuma. El pimentón y la sal. Y ahora con la ayuda de unas varillas moveremos todo hasta crear una pasta. Cuando el romanesco ya ha cocido vamos a retirarlo. Pimienta al gusto. Ahora en una cazuela o en una sartén vamos a agregar aceite. La potencia la pondremos al 6 o a medio alto. Introduciremos el romanesco en la masa que habíamos preparado anteriormente e iremos friéndolo en pocas cantidades. Pimienta al gusto. Cuando ya esté listo lo sacaremos a un plato con papel absorbente. Pimienta al gusto. 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 Y así es como queda. Lo podemos acompañar con la salsa que más nos guste. Si os ha gustado la receta, suscribiros a mi canal pulsando el botón rojo que aparece abajo, regalarme un like si os ha gustado y compartirlo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!